No hay ninguna huella en la casa. Las limpié todas. Si quieren estar a salvo de esto, tienen que darme 12 millones. Tienen una semana. Nunca pensé que íbamos a volver a estar así juntos. Uy, yo lo pensé un millón de veces. Hace siete años, cuando nos regresamos a México, te dejé un meterte. Era mi manera de desahogarme. De decirte todo lo que sabía. Me diste odiar en ese momento, ¿verdad? No. No, yo no te odiaba. Yo estaba convencida de que tu novia sirve. Fue mi manera de desahogarme, de decirte que te estaba esperando, que quería que vinieras a dar una explicación. Y la dejé ahí, en el cuarto en el que me pediste matrimonio. ¿Estará todavía ahí? No creo. Ya pasó mucho tiempo. ¿Y qué decían? Nunca lo sabrás. A mis hermanas las quiero mucho. Mucho. Pero están enojadas conmigo por toda la angustia que les hice pasar a mis papás con este tema de las adicciones y de mis vicios. Pero ya estás cambiando, Alfonso. Cuando tu familia lo vea, te van a volver a aceptar. La única que me acepta es mi mamá. Pero... Pero le fallé. Malgasté todo el dinero que ella me dio. ¿Por qué dices que tu papá te odia? Pues porque es así. Me quiere lejos, quiere deshacerse de mí. Por eso me mando a Europa. Pero bueno, por lo menos sé que si regreso a mi casa va a haber tres personas que se van a preocupar por mí. Cuatro. Porque yo voy a estar muy atenta para que no recaigas. Para que no te sientas solo. ¿Por qué me ayudas tanto, eh? Porque eres una buena persona. Y estás un poco loco. Sí. Sí, sí estoy loco. Pero también soy muy afortunado en conocerte a ti. Papá, ¿dónde estabas? Sube a acostarte que te voy a llevar un café. Me voy a tomar otro trago. ¿Piensas seguir bebiendo? ¿Y si lo hago, qué? Dijiste que no te importo, ¿no? Déjame hacer lo que se me pegue la gana. Tú. Sigue con tu amargura. Que disfrazas de depresión. Si sigue así, le va a dar una congestión alcohólica. No, Ana, ¿qué haces aquí? Ya habíamos hablado. No tenemos nada más que decirnos. Es mejor estar separadas. Vete. No vengo a hablar de eso. ¿No me vas a dejar pasar? Te vas. Sí. Es lo mejor. Me duele mucho estar aquí y más teniéndote tan cerca. Qué loco, ¿no? Un día me dices que me amas y al otro te vas lo más lejos que puedas de mí. Qué injusto. Así es la vida, Ana. ¿A qué viniste? Vengo a decirte que la policía está buscando huellas en la casa donde estaba encerrado Gael. Roberta, no deberías ir. Te van a pensar que te escapaste. Por favor, no te vayas. ¿O sea que ahora nos van a incriminar por secuestro? ¿Por qué te emborrachas cuando más te necesito, papá? Mi vida es una vergüenza. Una porquería. Fui a ver a María Inés y soy una estúpida. Es que, ¿por qué hiciste eso? Porque necesitaba estar con ella. María Inés me odia. No me perdona que no le respondí como hombre por su hijo. No sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer para que María Inés me perdone? Lo mejor es que no la busques más y que no te hagas ilusiones con ella porque María Inés ya tiene otro hombre en su vida. La vi con Cristóbal Ayala. Estaban besándose. Gracias. Gracias, gracias. ¿Videocámaras de seguridad Banco Costero? Organiza todo esto en el archivero, Bernal. ¿Qué? ¿Ahora voy a hacer trabajo de archivo? ¿Perdón? No, no. ¿No vas a contestar? ¿Diga? Felipe, soy Isela Marrero. ¿Dónde estás? En el trabajo. Salgo inmediatamente para la fiscalía. Por favor, espérame. Necesito decirte algo importante. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. A darle al archivo. Ana. Aquí estoy. ¿Para qué me pediste que viniera? ¿Para pedirle perdón a Roberta? Perdón, Roberta, perdóname. Ojalá pudiera cambiar algo, pero no. Camila, cálmate. Estamos aquí para buscar una solución. ¿Solución? A ver, ya tienen todas las pruebas que necesitaban para culparnos. Las juguillas de Gael están por toda la casa. Pero las nuestras no. Las nuestras solo están en la entrada. Podemos decir que estuvimos ahí mucho antes, Ana. Ay, por favor. ¿Y crees que no dejaste una huella de tu zapato? ¿O que no se te cayó un pelo? Nadie está a salvo de esto. Nadie. ¿Es neta, Camila? ¿En serio crees que caigamos contigo? No vamos a inventar nada. Ni nosotros, ni ustedes. Ana, estamos lidiando con la policía y no podemos engañarlos. Estamos hundidos. ¿Quién es? No hay ninguna huella en la casa. Las limpié todas. Si quieren estar a salvo de esto, tienen que darme 12 millones. Tienen una semana. Y si no lo hacen, voy a contar cómo me secuestraron. Tengo pruebas de todo. No, no, ya sé lo que vas a decir. Mejor no lo digas. ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento. Ni mucho tiempo de hacerme. Pero, Marcelo, esto es un error. Quizá mi error fue separar. Sí, pero yo estoy casada. Marcelo. Pero cuando estás casada con un mentiroso. Y tú estás a punto de casarte con Elena, que por cierto estuvo a punto de darte un hijo. ¿Te parece justo para ella? Escúchame, somos felices así. Tenemos que estar juntos. Tengo una familia hecha. Y por el bien emocional de Natalia no puedo hacerle esto. Perdón, no puedo. ¿Qué quieres? ¿Seguir viviendo una vida de mentiras? Acabo de traicionar a mi familia entera. Tu familia te traicionó a ti. Y por eso estamos en esta situación. Natalia es lo más importante para mí. Y le prometí que Saida iba a ser su papá para siempre. Perdón. Yo no sabía que tú eras inocente cuando le dije eso. Cael nos está chantajeando. No le bastaron los seis millones de sus papás. Ahora quiere el doble. A ver, ¿y si no fue él? No, por supuesto que fue él. ¿Y cómo sabes? Ah, perdón, tú lo liberaste. Camila, es la última vez que me culpas. Porque si todos estamos aquí, es por tu culpa. Responsabilízate. Y ya lo iba a solucionar, pero alguien lo arruinó. ¡Ya! Roberta, ¿por qué crees que fue él? Porque lo liberó. Porque si nadie, nadie aquí fue, él quiere quedarse con el dinero. ¿A quién más le dijeron del rescate? ¿El pescador? ¿No le dijimos? No, no, no le dijimos, pero él nos vio recibir el dinero y nos siguió hasta la casa. Y ahora quiero una parte de todo esto. Entonces vamos a buscar a ese tipo. ¡Gracias!